Sears tiene el último regalo del año para ti. Visítanos del 26 de diciembre al 11 de enero. Disfruta de nuestros precios de liquidación. Gran liquidación de fin de año de Sears. Ven por el último regalo del año a Sears. Disfruta de muchos descuentos y precios increíbles. Te esperamos en Sears Majadas y Sears Pradera Concepción del 26 de diciembre al 11 de enero. Cuéntale a tu familia y amigos que vengan por el último regalo del año y disfruta de muchos descuentos en la gran liquidación del año de Sears. Obtenga más. Venga a la calidad Sears by Homeart.